El segundo Aguilar, 9 y 4 de la mañana. Arnold Polanco abre su negocio de venta y reparación de computadoras en surco. Cuando de pronto, aparece este delincuente y saca de su mochila un arma. Arnold forcejea y trata de pedir ayuda, pero el ladrón le tapa la boca. Detrás aparece su cómplice y lo golpea con la casa de un arma. Uno se va a quedar. Uno lo mantiene reducido, otro ingresa al área donde se encontraba la caja fuerte. Y eso inmediatamente lo que hacen es sacar la caja fuerte y lo tiran todo como estaba. Entonces ellos van y comienzan a arrancar porque estaba con seguridad, pero no así lo rompen. ¿Qué tenían? Bueno, aproximadamente 1950 soles. Una cámara exterior grabó como el delincuente de gorra blanca llegó al lugar con una maleta grande. El plan estaba escrito. Se llevarían todos los aparatos electrónicos de las vitrinas. Comienza a sacar la laptop que estaba acá. Sacar la que estaba acá, todo. Se llevó tres laptops y dos de un cliente que había dejado. Lamentablemente se llevaron. Al ver que su amo era masacrado, Rubiña, la mascota de Arnold, sale del lugar ladrando para alertar a su familia que se encontraba en el segundo piso. El hermano de Arnold aparece justo cuando uno de los delincuentes se llevaba la caja fuerte. La perrita sigue ladrando en defensa de sus amos. El delincuente decide dispararle, haciéndola huir. Pasa un minuto más y ambos fugan con la maleta cargada de objetos valiosos. Los delincuentes avanzan por esta avenida y exactamente en esta esquina doblan en dirección a la calle Antonio Barbarán y aquí finalmente logran fugar. Ahora Arnold y su familia temen que los delincuentes vuelvan, pero especialmente temen por la vida de su mascota, que podría estar en él. Lamentablemente no sé si le han hecho daño porque mi perro salió disparada y hasta ahora no la encontramos. Para mí, perder lo material no importa. Se puede conseguir trabajando, como lo he hecho tantos años, pero hoy día es mi vida. Como si soy mi hermanita, no puedo perderla. Las imágenes de sus cinco cámaras de seguridad ya fueron entregadas a los policías de la Comisión de Estudios. Ahora los delincuentes olvidaron esta mochila e impregnaron sus huellas en varios puntos que vienen siendo analizados por los peritos. En 20 días se sabrá si se trata de la misma banda, que según la policía habría asaltado a otros cinco negocios similares. Pero qué baboso si trata de no poner seguro.